Muy contento por supuesto con la visita de Cato, nos visita seguido gracias a Dios un ministro de la Nación que como bien dijo él, hemos trabajado junto a Néstor, justo a Walter Abarca y el bloque concejal en su momento en ensalzar esta obra y que no se frene, y así bien lo dijo Cato recién, hemos trabajado muchísimo en gestiones el mismo Cato con el gobernador Axel Kicillof vino a dar inicio de la obra el año pasado y hoy estamos en un 40-42% de la obra avanzada, creo que la calidad de vida, la calidad en el medio ambiente las obras propiamente dichas que le cambian un poquito así como me gusta decir a mí la vida de la gente es lo que hacemos todos los días, no solamente la planta de cloaca, podemos dar nombres de infinidad de obras que hemos gestionado a nivel nacional y provincial y este es un ejemplo concreto y por supuesto agradecer a Néstor Álvarez, a Cato y a todo el equipo de Nación y Provincia porque evidentemente somos escuchados y bueno, podemos trabajar en conjunto para modificar la vida de la gente que es el objetivo que tenemos como dirigentes políticos de utilizar la política como herramienta transformadora y este es el caso, el mejor ejemplo, estar acá caminando casi con el 50% de la obra en marcha para nosotros una gran alegría y vamos a seguir gestionando para transformar la vida de la gente y vamos a seguir gestionando para transformar la vida de la gente